Así es, muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital, en este momento ubicados en la colonia Canaán. Y me acompaña Peter Estrada, él es gestor social de Grupo Terra. Compañeros, les quiero mostrar en las imágenes y pues también a través de Peter, ¿Qué Grupo Terra, como un servicio social, va a estar entregando durante dos semanas completas agua en distintos sectores de la capital? Hola, muy buenos días, así es, correcto, verdad, siempre Fundación Terra dice presente, pues esta vez, verdad, en comunidad, a los esfuerzos a realizar hacia esta emergencia nacional que nosotros estamos teniendo, verdad, pues Fundación Terra está entregando el día de hoy 54 mil galones de agua a las comunidades que son Lestanzuela, La Canaán y El Mirador. En todos estos sectores, verdad, nosotros vamos a estar entregando esta cantidad de agua diariamente, siempre, verdad, tomando las medidas de seguridad necesarias. Ustedes se unen, pues, a la campaña de ayudar al pueblo en este momento de necesidad, y qué más que hacerlo con el vital líquido, pues que en este momento está en escasez en los diferentes lugares. Así es, verdad, y tomando en cuenta de que esta es una de las zonas más afectadas debido a todas estas quemas que han estado pasando, ya que la cuenca del Picacho es una de las más afectadas, entonces Fundación Terra ha tomado la decisión de que es necesario, verdad, pues apoyarlo, pues esta vez con el agua a estas comunidades. Anteriormente, pues Fundación Terra estuvo entregando bolsas de alimento con kit de limpieza también, a todas estas mismas comunidades, beneficiando a más de 1.730 familias. Bueno, muchas gracias a Peter Estrada por esta información. Pero compañeros, vamos a trasladarnos aquí mismo en el sector para consultarle a las personas ¿qué les parece este beneficio de que el Grupo Terra, caballero, les esté trayendo agua hasta aquí? Mira la cámara por acá. Ajá, sí. Sí, dígame. ¿Qué le parece a usted que el Grupo Terra esté llegando, pues, con tanquetas de agua para apoyarles en esta crisis? Bueno, es una buena voluntad de parte de ellos, se le agradece, sí, se le agradece, de parte de todos ahí. Bueno, y como pueden observar, con baldes, barriles, pailas y todo lo que tienen a la mano, las personas han salido a, pues, tener este vital líquido en sus manos que es tan necesario. Compañeros, con este contacto desde aquí de la colonia Canaán, donde se está realizando entrega de agua por parte de Fundación Terra. Vamos a retornar con ustedes hasta los estudios principales. Muchas gracias a nuestra compañera Dilsey Paz y hoy, pues, las personas que nos están consultando a dónde va a llegar la palabra de Dios.